En este ejemplo queremos identificar cada punto cuatro formas diferentes utilizando coordenadas polares. En las coordenadas polares, un punto se expresa como un par ordenado, donde la primera coordenada es r y la segunda coordenada es theta. r es la distancia directa desde el polo, y theta es el ángulo dirigido desde el eje más x así que comencemos enumerando dos pares ordenados para el punto dado cuando r es positivo o r es mayor que cero. Entonces, si r va a ser positivo, podemos contar el número de unidades desde el poste hasta el punto, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, para ambos puntos, dejaremos r igual cinco. Y si r es positivo, eso significa que debe ser un ángulo en posición estándar donde el lado de la terminal pasaría a través de este punto, significa que el lado de la terminal debería estar aquí, si r es positivo. Por lo que cualquier ángulo que tiene un lado terminal aquí se puede utilizar para theta. Entonces, si queremos que sea el menor ángulo positivo, sería el ángulo de aquí a aquí, lo que podríamos ver sería 180 más 45 grados, o 225 grados. Si queremos expresar esto en radianos, recuerda, radians pi 4 igual 45 grados. Así que podríamos contar, 1 pi 4, 2 pi 4, 3 pi 4, 4 pi 4, y 5 pi 4 radians. Ahora, recuerda, theta puede ser cualquier ángulo que es coterminal con este ángulo, así que si queremos otro ángulo coterminal positivo, podríamos agregar múltiples de 2 radiantes pi a esto, y tenemos otro ángulo válido para theta. Pero si queremos que en eta es negativo, el ángulo tendría que rotar hacia la derecha de aquí a aquí, que sería menos 135 grados, o en radianos, de nuevo, contando por pi 4 radians. Tenemos 1 pi 4 radians, 2 pi 4 radians y luego 3 pi 4 radians. Y, por supuesto, podemos restar múltiples radians de 2 pi para otros ángulos negativos que serían correctos para theta. Ahora vamos adelante y lista dos pares ordenadas donde r es negativo o menos que cero. Bueno, este punto todavía está a 5 unidades del poste. Así que vamos a igualar menos 5 esta vez. Y si r es negativo o r es menos de cero, luego el punto dado está en el rayo señalando en la dirección opuesta del lado terminal de theta. Entonces, si r es negativo, entonces el lado terminal de theta debe apuntar en la dirección opuesta, lo que significa en esta dirección aquí. Así que cualquier ángulo que tiene un lado terminal en esta ubicación sería correcto para theta. Entonces, si deseamos que sea el menor ángulo positivo, rotaría de aquí para allá, que sería de 45 grados o pi 4 radians. Y si queremos que nosotros sean negativos, tenemos una rotación en el reloj de aquí a aquí, que sería menos 315 grados o, de nuevo, contando por radians pi 4. Tenemos 1pi 4, 2pi 4, menos 3, guión 4, menos 5, menos 6, y 7pi 4 radians. Y, por supuesto, cualquier otro ángulo que es coterminal a estos ángulos también sería correcto para theta. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias.